Yo soy Garnet, fusionada, y nunca perderé una batalla con alguien como tú, porque soy mucho mejor, y cada parte de mí dice pateala, tus reglas nunca vamos a seguir, ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas, luchemos solo tú y yo, luchemos una contra dos. Vamos a intentar confiarme si es que puede, no ves que esta batalla es en serio, puedo ver el odio que te causa eso, solitario sin amigos yo lo entiendo, no destruirás lo que tenemos, juntas por siempre así estaremos, si tú nos separas nos uniremos, y siempre seremos mejores que tú, estoy hecha de amor. Amor 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 Amor